Hola muy buenas mis queridas aves, mientras en otros lugares todo parece moverse entre el nerviosismo y la improvisación de última hora, en Antena 3 siguen su curso con tranquilidad, anunciando sus nuevos proyectos y avanzando datos de ellos desde luego muy poquito a poco y posiblemente del más esperado de todos ellos, bueno si no el más esperado si uno de tantos, quizás sea tu cara me suena y es que van presentando con cuentagotas a los que van a ser sus participantes de hecho son cinco ya los nombres que se han escuchado el último confirmado pues el de la cantante Merche, que se sumará a los que ya se habían dicho cuatro de ellos como son Alfred García, Joycey, Susi Caramelo y como no, Anne y Gartiburu y es precisamente de ella mis queridas aves de Anne de quien os quiero hablar un poquito más en profundidad ya que habiendo quedado atrás su programa corazón el que se emitía de lunes a viernes y dejando claro que se hará cargo de este mismo durante los fines de semana es decir de los que se emiten sábado y domingo tomando de esta manera el relevo a Cristina Fernández afronta una nueva aventura con gran ilusión ya que esto supone un gran reto para ella tanto es así que ya ha deslizado algunas novedades como que ya conoce qué actuación será con la que debute como que ya se sabe que en las próximas semanas comenzarán las grabaciones de los programas en fin mis queridas aves este nuevo reto comienza en muy breve así que a la espera quedamos de conocer al resto de participantes pues como os decía al principio sólo sabemos cinco nombres de ellos mientras tanto ya sabéis un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya un fuerte abrazo y hasta pronto